Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en este video les voy a mostrar un poquito lo que ya tengo para la chilera Smash 110. Bueno, en definitiva tengo ya los retenes, estos son todos los retenes del motor. Tenemos el lorrin de la tapa del encendido. Tenemos el carburador para 110. Es re livianito, no sé si está vacío o cada vez son de peor calidad, pero es re liviano, no pesa nada. Y el juego de juntas, que bueno, este juego de juntas creo, y me parece, no es para esta chilera Smash 110. Si bien, cuando abramos nos vamos a encontrar con que las juntas y los ohrrin y los retenes de válvula son iguales y pueden servir, El problema acá es, que esta junta de la bomba de aceite no es para la chilera Smash 110. Y la junta redonda de lo que sería la tapa de la corona de distribución, que sería esta tapa. Como verán, si pongo ahí la tapa al lado de la junta, la tapa es mucho más grande que la junta. O sea que esta junta a mí no me va a servir para esta tapa. Y acá tengo el cuerpo de la bomba de aceite, como les dije. Esta es la bomba de aceite, ¿no? La junta de la bomba de aceite que vino en el kit. Y esta es la bomba de aceite que trae la chilera Smash. La junta va acá, en todo este contorno. Acá iría la junta, ya que esta bomba es comandada por un engranaje que hay en el cigüeñal. Esta junta es para la bomba chiquita, que atraviesa con un eje por debajo del cigüeñal hacia la distribución y es comandada por la distribución. Y esta es comandada por un engranaje en el cigüeñal del lado del embrague. O sea que, en definitiva, me sirve y no me sirve. Lo puedo usar si no consigo el kit de junta para el motor que yo tengo. ¿Lo puedo usar el kit de junta? Sí, lo puedo usar. Pero después se tiene que dar a la tarea de conseguir la junta para la tapa de distribución. La tengo que cepillar, ya sé, la lavé. Y la junta para la bomba de aceite. Porque si no, no lo vamos a poder armar. Este, así que bueno, hasta ahora tengo esto. Tengo que comprar todavía lo que sería esto, que es el filtro o la malla de aceite que, como verán, está rota. Sí, perdonen que tengo una mano acá. Está rota. Se rompió. Así que hay que cambiarla.